Diccionario. Arroba diccionario. El término, holgazán, se refiere a una persona que tiene una actitud perezosa o que evita el trabajo y las responsabilidades. Un holgazán tiende a preferir el ocio y el descanso en lugar de realizar tareas productivas, mostrando desinterés por cumplir con sus obligaciones. Esta característica se asocia comúnmente con una falta de motivación y disciplina, y en muchos contextos, el término tiene connotaciones negativas, ya que se percibe como un comportamiento que no contribuye al bienestar personal o al progreso social. En resumen, un holgazán es alguien que elige la inactividad sobre el esfuerzo.